Ya hace dos semanas que no aparece, dijo que se iba a ver la abuela de su bebé. ¿A dónde es el lugar? Salió un momento nada más a ver a un familiar y no volvió más. Salió con el bebé, como ven acá en la foto, queremos que aparezca por todos. Con una sola muda de ropa salió. Y dejó a su otro bebé con su mamá y hasta ahora no sabemos nada de ello. ¿Qué pasó con la denuncia? Comenzaron con la búsqueda, hicieron la denuncia, todo. Bueno, la cosa es que siempre dicen, está allá o algo, son cosas que dicen, pero no hay una prueba. Ella no mandó audio, ni se comunica con la familia. Hace dos semanas que el celular está apagado y nadie sabe nada de ella. No se conecta en el fail ni nada, no sabemos nada. Su familia está preocupada, nosotros somos amigos de ella. Su pareja, sus parejas, los cercanos a ella. No, toda la gente que conocemos alrededor y todo lo demás, nadie tiene noticias de ella, nadie sabe nada de ella. Queremos, por favor, nos ayuden a difundir esto para que Karen aparezca con el bebé y que aparezca sana y salva, por favor. Y si Karen no querés venir o algo, no sé, por lo menos, manda un mensaje a tu mamá o algo, por favor. O sea, te gusta ver con nosotros. Por favor. El bebé y a tu mamá o algo. Andar, no sé, te gusta ver con nosotros. Gracias.